¡Libertad! 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 ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! Maduro, falsante, asesino de estudiantes. Maduro, falsante, asesino de estudiantes. ¡Libertad! 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 ¡Madrid! ¡Escucha! ¡Une ya la lucha! ¡Madrid! ¡Libertad! ¡Tenezuela! ¡Libertad! ¡Venezuela! ¡Libertad! ¡Venezuela! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Venezuela! ¡Libertad! ¿Quiénes somos? Venezuela. ¿Quiénes somos? Libertad. ¿Quiénes somos? Libertad. Un mensaje, vamos a aplicar Venezuela bien duro seguido. ¡Venezuela! ¡Venezuela!